Estamos en Sonorama, en la grande de Duero, y estamos con Grises, que nos van a contar un poco de su disco y del concierto que nos espera. Acabáis de sacar el primer disco. Cuéntanos un poco de cómo ha sido el proceso de grabación. Empezamos a grabar, como hace un año así, con la idea de sacar un EP para darnos a conocer unos cinco temas. En ese proceso de grabación, que ha durado casi un medio año, que estuvimos grabando en un estudio, luego en otro, fuimos teniendo contactos con una discográfica que nos dijo que era mejor sacar un disco largo. Y entonces decidimos grabar otros cinco temas, y por eso se alargó todo un poco. Y al final, nada, contactamos con Origami Records y ellos sacaron el disco. Encantados. ¿Y trabajáis un poco con Afro Beats, con un poco de sonido sintético y un poco tirando a retro? ¿Cómo es diferente en grabación y en concierto? La diferencia, dices. Bueno, no, sí, al final hemos intentado grabar un, bueno, lo que has dicho, ¿no? Un poco darle, bueno, hemos querido dar el punto de directo, ¿no? A la grabación. No sé, no sé, hemos utilizado, pues, eso, pues, sintetizadores, un poco rollo retro, ochentero, bueno, sin mal. No sé. Yo creo que el disco es más melódico, audible y el directo es más enérgico. Hemos intentado darle el carácter de directo al disco, pero bueno, en directo nos volvemos locos y... Pero referente al sonido de sintes y eso, yo creo que es parecido. O sea, el sonido base es de batería bajo guitarras, pero luego lo adornamos con sonidos electrónicos y eso está presente en el directo y en el disco también. La diferencia de festivales, conciertos en festivales y conciertos en salas, ¿cómo está? Bueno, la diferencia, primero, que nosotros no venimos a tocar solo, ¿no? Que venimos a ver a otros grupos y, sobre todo, a ver otros grupos que... Y más que ver, conocerlos, ¿no? Y, por ejemplo, este festival es increíble porque tenemos grupos, no sé cuántos van a tocar, pero yo creo que son 100 o por ahí, ¿no? Entonces, para nosotros es una experiencia, porque no es que venimos solamente el día cuando vamos a tocar, sino que hemos venido desde el jueves, hemos visto la fiesta, hemos visto los conciertos, un poco el ambiente. Y ahora, cuando hemos entrado nosotros en el festival, ahora es cuando vamos a tocar, ¿no? Entonces, eso es muy grande. ¿Y hay algunos grupos específicos que os hace mucha ilusión ver? ¿Hay alguien a quien estáis esperando ver? Sí, bueno, ayer vimos a DeLorean, que también son vascos, ¿no? Como nosotros. Y, bueno, hoy a Columbia, el asesino. También a Shoto Loads, que teloneamos a ellos en Barcelona y tenemos ganas de verlos otra vez, a ver qué tal va. Yo creo que todos tenemos ahí referencias. Yo, por ejemplo, el jueves me encantó Triángulo, ¿no? Triángulo de Amor Bizarro. Y no sé si tenemos algo. ¿Tú, alguno más? A mí me hubiese gustado ver a Second y al Colipio Asesino. Lo que pasa es que, como he estado malo de la pierna, me he tenido que quedar en casa y venir un día más tarde. Es el batería y tiene el dedo roto. No sé cómo va a tocar. Entonces, ¿tienes dos? ¿Una persona que está con una escayola? Hoy falta la chica, que está lesionada de la rodilla. Y, aparte, Antonio, antes de ayer creo que se jodió el dedo del pie. Y es el batería, o sea, que no sé cómo lo va a hacer. Y, ¿cómo piensas tocar la batería con el dedo roto? Al final, pues con mucho ritmo, con muchas ganas. Cada vez que me duela, pues miraré para otro lado y, bueno, no sé, esperando un poco la respuesta del público hoy. Yo creo que, no sé, ahora bastante ayuda y no creo que me quede tirado. Además, estoy preparado para ello, ¿no? Como quien dice. Y Internet, ¿cómo es una herramienta para promocionar el grupo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo traes como un grupo nuevo? Pues yo creo que hoy en día, para un grupo, es una herramienta de, pues para llegar a mucha gente, pues Internet es necesario y nos ayuda mucho. A grupos nobeles, o no conocidos, o no tan conocidos, pues está MySpace, que ahora está un poco de capa caída, pero con el Facebook. Tenemos Facebook, MySpace, y luego Origami, el sello, también tiene su página. Y está, sí, el disco está en iTunes y luego los vídeos en YouTube y todo, yo creo que ayuda. Y luego lo importante es, sobre todo cuando tocamos nosotros fuera, porque en el País Vasco ya nos, bueno, ya tenemos, pues gente que nos conoce, ¿no? Pero si vamos a tocar a Alicante, si vamos a tocar a Madrid, a Barcelona, a cualquier sitio, que tengamos un punto de referencia, un punto donde la gente mire y sepa o escuche nuestra música, ¿no? Y eso es muy importante, que se agreguen fans de Barcelona o de Alicante o de cualquier sitio que sea fuera del País Vasco, es importante para nosotros. Pues muchas gracias por vuestro tiempo. Bueno, nosotros hemos sido grises y esto es para la 2 Magazine. Un saludo.